Hoy les voy a preguntar a ustedes, me gustaría preguntarles y que vos conteste. ¿Forsay? ¿Sí? ¿El Leinman estaba muy lejos de la jugada? No, no estaba en su lugar. ¿Y por qué no la cobró? Supongo que no la habrá visto, creo que no la vio. ¿Estás seguro? Bueno, esa respuesta de parte del periodismo no me gusta. No me gusta, tiene que ser un poquito más picante, ¿viste? Cuando del otro lado, ustedes exigen de este lado que sean picantes. Estaríamos pensando mal, estaríamos ya dudando de la honorabilidad. ¿Cómo? Estaríamos dudando de su honor. ¿Quién fue el Leinman? No lo conozco, no sé quién fue. ¿Eh? ¿Francisco? Novela. Novela. ¿Está bien, la vamos a citar? Está bien, yo quería que eso me... Responda y que aclare también que ellos, como nosotros nos equivocamos, ellos también. Así que ya está, se terminó, es un tema terminado. Esperemos que en la próxima no haya tantas equivocaciones nada más. Listo, ya está, ya terminó. Es bueno, es bueno que también de parte de ellos diga que se equivocaron. Como a nosotros nos exigen muchas veces el patio, el periodismo, de la gente que cuando nos equivocamos digan, oh, ¿vos te equivocaste? Sí, nos equivocamos, listo, ya está, está bien, está barro. Sí. Sí, lo que me gustó, me gustó River en el primer tiempo. Por ahí tuvimos un muy buen primer tiempo, tuvimos algunas chances muy claras, que sí que lo podíamos haber definido en el primer tiempo. En el segundo por ahí ya no me gustó, no me gustó cómo jugamos, me parece que perdimos esa dinámica, ese ritmo que habíamos tenido en el primer tiempo y por eso también no nos llevamos los tres puntos. Sí, ya está, se admitió que se equivocó, eso es algo muy importante para nosotros, para el club, para River, para toda la gente que lo está viendo. Eso es importante, es importante, así que nos quedamos con eso y ojalá no vuelva a pasar porque hay muchos equipos que han hecho inversiones muy grandes para atraer a algunos jugadores, jugadores de jerarquía, de calidad y por ahí que los resultados sean un poco condicionados por estas cosas. No nos gusta, no nos gusta reclamar, nos gusta que nos ganen, si nos tienen que ganar que nos ganen bien. Como dije ya en la semana pasada, bueno, pero es un tema terminado. En el segundo tiempo, por ahí no manejamos la pelota de mitad de cancha como lo habíamos hecho en el primer tiempo, por ahí estuvimos imprecisos, no manejamos la pelota también en lo que es en el segundo tiempo, creo que eso también. Estuvimos muy imprecisos, el partido lo estuve viendo, realmente el segundo tiempo fue muy malo, ya sea de los dos equipos, ellos metían muchos pelotazos, no fue un partido lindo para ver ni para jugar, también que las condiciones del ambiente, del campo no eran lo mejor, pero bueno, yo creo que el partido del segundo tiempo fue muy malo. Ramón. De parte nuestra y de parte de ellos también. No, con respecto a los árbitros y todas las acciones, hubo unas acciones, un par de partidos que fueron muy raros, por eso también creo que fueron las protestas nuestras, las partes del club, porque es recién el tramo de final, el tramo inicial del campeonato, recién empezaba y pero también a veces dan demostraciones que el campeonato argentino es muy duro, muy difícil, está complicado para todos. Yo no me olvido también en un par de partidos que hay muchas dudas con respecto a los árbitros. No solo en el partido nuestro, sino también en anteriores. Entonces por eso pedimos de parte nuestra que siempre traten de equivocarse lo menos posible, porque están muy vistos, hoy la tecnología creo que cualquier cosa que pasa dentro del campo de juego es muy visto, es muy visto de parte de todo, de parte nuestra, de parte de la gente, es muy evidente todo lo que pasa. Eso en años anteriores nos pasaba y hoy mirá la cantidad de periodismo que hay en cada partido, en cada partido que se juega, hay intereses muy grandes y más en los equipos grandes. ¿Lo escuchaste a Campettini y te preguntó? No, ¿qué dijo? Campettini mencionó algo de River a propósito de justamente de los fallos arbitrales que ustedes iban a reclamar. Y lo otro, creo que si tienen que hablar algo con respecto a River, no lo conocen, no saben lo que es un equipo grande, lo que es a nivel institucional, a nivel gente. Yo creo que para hablar de este club tienen que conocerlo, y me parece que si habla Campettini de River, el fútbol está muy mal gente, tenemos que cambiar eso, con respecto a River.